Porque Sol y Escudo es el Señor Dios, es el Salmo 8411 que dio origen al nombre de este hogar, de contención, de amor, pero de muchas historias, como la de Ricardo Mamaní. Hoy le vamos a contar la historia de este jujeño y las oportunidades que brinda este lugar. El Hogar de Sol. ¿Cómo andas Ricardo? Bien. Un gusto conocerte. Un placer. Ricardo Mamaní. Mamaní. Sí, Ricardo Mamaní. ¿Cuántos años tenés Ricardo? 41. 41. Y podemos decir que la mitad de tu vida, mucho tuvo que ver, o prácticamente el resto de tu vida, de este lugar en el que estamos recorriendo hoy. De este lugar, sí, exactamente. ¿Qué te dio el Hogar de Sol? Bueno, todo digo. Porque de lo que trabajo hoy, lo aprendí aquí en el Hogar del Sol. Yo ingresé a los un año, dos años y medio y estudié la primaria aquí en Reyes, la secundaria en la técnica de Jujuy, la ENEM número uno. Y de allí salí con el título de maestro mayor de obra. ¿Por qué llegaste al Hogar de Sol? Por contarle a la gente. Bueno, llegué al Hogar derivado del Hospital de Tilcara. Allí había ingresado con unos cuadros de golpes y todo eso. Y estuve en el hospital, nadie me fue a ver de mi familia, así que el director del hospital de Tilcara... ¿Intentaron quitar la vida de los bebés? Sí, sí, sí. Bueno, de ahí ingresé aquí al hogar y bueno, yo no sabía nada de mi familia hasta los 21 años, ¿no? Donde decidí buscar a mi familia, buscar la identidad. Y bueno, ahí me enteré de mi mamá, me enteré de mis hermanos y dije, bueno, tengo que conocerlo. A pesar de todo, saber perdonarme. Tenías que perdonar porque, a ver, contanos un poco, Ricardo, para la gente que no conoce, fue tu madre quien te abandonó y produjo todo ese año en principio. ¿Y cómo hiciste para poder perdonar todo eso? No hay gente que le cuesta en la vida, sin embargo, ¿qué te llevó a eso? ¿El Hogar tuvo mucho que ver? Tuvo que ver mucho el hogar porque es un hogar cristiano evangélico donde le inculcan a uno a leer la Biblia y aprender de Dios. Y sobre todo, bueno, sabiendo de que nosotros también somos humanos y cometemos errores. Y a la larga también tenemos que saber pedir perdón, ¿no? Entonces, bueno, si a mí Dios me perdonó macanas que me mandé, ¿cómo no perdonarle a mi mamá? Dios tuvo todos estos planes y el control sobre toda esta situación. Pude estudiar de todos mis hermanos, soy el único que estudió, tiene una carrera y puedo hablarles. Cada año estamos juntos en las marcadas que se hace del ganado, del coso, estamos juntos. Yo sí me mostrabas una foto en el celular que son hermosas. ¿Dónde está tu mamá hoy? Mi mamá vive en Tilcara, en los cerros de Alfarsito, el paraje de Alfarsito, casi llegando a la punta del cerro. ¿Sos maestro mayor de obra, me contabas? Soy maestro mayor de obra. ¿Y construiste tu casa aquí al lado del hogar? Sí, al lado del hogar. Era un terreno que le pertenecía a las hermanas. Y bueno, un día dije, hermana, ¿qué piensan así con el terreno? Y bueno, lo queremos vender, pero no a cualquiera, sino a un hijo del hogar o a alguien, ¿no? Y entonces, bueno, se lo compré. ¿Y qué fue? Porque acá hay uno que vino y te tiró de la mano. ¿Cuál fue tu mayor construcción, tu mejor obra? ¿Haber asistido acá al hogar, construido al lado de tu casa o ese que tenés con camiseta de River ahí jugando? Porque estamos... Bueno, para mí es una alegría de él, porque él sabe toda la historia mía. Mi hija también sabe, siempre me pregunta. Y sobre todo, él disfruta con los chicos aquí. Disfruta e incluso tiene una alcancía con mi hija que dice, papá, si las hermanas necesitan plata, aquí tenemos la plata para ayudarle. ¿Hoy la necesitan? Sí, hoy la necesitan. ¿Qué significa para vos el hogar y cómo te pones a ver esta situación difícil, después de todo lo que has contado y todo lo que has vivido? Bueno, yo creo que por ahí hay una tristeza, pero por otro lado, yo sé que tenemos un pueblo que es generoso y que a veces entiende las situaciones. Por años hemos recibido ayuda de países extranjeros, de Alemania y todo eso, pero hoy en día es cuestión de que de nosotros mismos salgan gente que quiera sumar, ayudar y apoyar esta obra que es el Hogar del Sol. Gracias por ver el video.